de la policía estatal en Cancún, lo que pone en peligro a los habitantes y estudiantes de la zona. El suceso de ayer cuando sujetos desconocidos arrojaron una granada de fragmentación contra una patrulla de la policía estatal preventiva encendió los focos rojos. Ese lugar no es el indicado para unas instalaciones policíacas como tampoco lo es el sitio donde se localiza la policía municipal de Cancún, el C4 o la vicefiscalía general de Quintana Roo, que como sabemos hace un año fue blanco de un ataque armado y muchos civiles estuvieron en riesgo. Estos edificios policíacos, así como la cárcel de Cancún, deberían ser reubicados en la periferia de la ciudad o a las afueras de la misma, pues por desgracia todo parece indicar que la inseguridad continuará. Ante el combate a la delincuencia, estos han atacado a policías y los resultados son de conocimiento de todos. En este incipiente año un elemento fue rafagueado a bordo de su patrulla, otro más en su caseta policíaca y ayer lanzaron una granada a una patrulla que por fortuna no estalló. Ya es tiempo de tomar precauciones y no esperar a tapar el pozo después del niño muerto.